Estoy entre loco y el genio, como Ernesto Alterio Soy como Charlie Sin y el vicio en dos hombres y medio Estoy low como John Bellion, cien hercios Solo escribo para encontrarme y me pierden los nervios Seréis de luz y no te hablo de amperios Que todo en la vida cuesta aunque no veas los precios Stay serious, no siempre al fin justifica los medios Los miedos dentro de la Sadu Boxing como Methanginios En la piel do it for hell como Homer Simpson En la voz las cuerdas vocales de una guitar Gibson A quien más suelo echar de menos troncos a mi mismo Y es algo que va de nostalgia, no digo centrismo Me hago más pequeño que grande, loco a Scotland Recuerdo el popó de las supers, no de West I Can Perfumes que eran malos de antes donde chorra están Cambiaron la rutina al parque por ser hyperman Ya son casi veinte años desde la espera De juntar en un tema las dos voces que tú quisieras Debo tener la negra como Pantera, vaya cantera Y aún así os vacilo a todos con medio pie fuera Tú, adiós yo, el prota de you Yo, adiós ho, Tinder o Badoo La situación es pasajera, amor stay through Con Luis y Víctor imposible que digan ni mu Después de años enfrentaos en una absurda guerra Las voces de tu adolescencia vuelven a la tierra Los mismos enemigos, cuatro hijos de perra Que se creyeron algo y al final uno es cualquiera Escribo esto con mi gato como el Dr. Gang Sentado en mi regazo imaginando el final A todos esos rappers yo les hago bang bang No tengo tiempo de escuchar a tanto puto anormal Seis patrones con mi brorra, es magia borrás Dolto Sol 10 fue la banda que te puso a bailar Precursores y maestros de una quinta estelar Después de años muchos tontos no quieren recordar Me preguntaba, hey primo, ¿cómo hacéis para sonar así? Decíamos, hermano, es porque somos MCS Los años y las maquetas, los conciertos y los petas Fueron la única receta, ahora me sale un plis Ya no altero mi conciencia cuando quiero escribir Le meto duro la paciencia, hey you know what I mean Ansiedad e inteligencia es mi modo de existir Estudio ciencias del dolor igual que un puto fakir Fuck it, escribo dirty y sucio para que me entiendas Que somos soldados preparados pa' la contienda Que aún te queda mucho pa' llegar hasta aquí Pero nunca te rindas, hey, always keep it real Oh, damn